Contrataciones de bandas, solo las mejores. Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar, dos piedras se caminó diferente. Dos almas que alirse no pudieron más que amar, amar contra marea, contra corriente. Yo amo el campo, amo mi libertad, yo casi amo el esmo de la ciudad. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar, prefiero la comodidad de un coche. Buscamos nuestros sueños y deseamos empatar, y somos como el día y como la noche. Me gusta ser sencillo y natural, solo te pago un toque intelectual. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Hermanos caballero. Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar, Prefiero la comodidad de un coche, buscamos nuestros sueños y deseamos empatar, y somos como el día y como la noche. Me gusta ser sencillo y natural, solo te pago un toque intelectual. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo.